Muy buenas vacaciones de verano que tenéis algunos, David, ¿qué tal? Vacaciones de verano. Madre mía, yo aquí sufriendo. Muy bien, muy bien, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues, ¿te ves? Claro, que todavía está poniéndose el sol por aquí. Sí, ¿no? Como se puede ver aquí, me está dando el sol aquí un poco en la cara, pero no me he escondido desde una columna para que no se me vea mucho ahí el contraluz. ¿Qué tal? Pues, muy bien, muy bien. Bueno, sí, comentar, el que no está hoy es Fernando. Hoy estamos solos. Hoy estamos David y yo solos. O sea, que esto puede ser, madre mía, madre mía, que como nos paren, vamos a estar hasta las 4 de la mañana aquí hablando. No, vamos a intentar que sea... A mí se me ve raro, dice Valentín en el chat, especifica. Desarrolla la idea. Se le ve moreno, se le ve feliz, se le ve cansado. Sí, sí, desarrolla un poquito. Se le ve otro color. Bueno, pues, bueno, vamos a ir, como no, saludos desde el árbol brillante, desde la luna boscosa de Endor. Muy buenos días, Dan Grebos, ¿qué tal? Espero que todo esté súper bien. Valentín se acaba de suscribir. Muchísimas gracias por esa suscripción tan bien. Que David está moreno y contento, dicen. Bueno, tampoco como contento, pero bueno, sí, relajado. A ver, a ver. Vamos a dejarlo relajado. Yo, a ver, yo no quiero decir nada, pero... Moreno no te veo, te veo naranja, así como tipo Trump. Pero a ver, es que entre que está el sol ahí en el atardecer, que está bajando justo aquí, en el sur de España, que el color del sol es distinto, por lo que parece, y que estoy aquí escondido en la sombra, y un contraluz, y ahí detrás, no, el otro detrás, aquí está la pista, ahí esas cosas. Sí, cuidado. No se ve muy bien, pero bueno, da igual. Así que bueno, de momento aquí estamos. Esto lo haces para hacerme rabiar, porque yo estoy aquí en casa, sigo aquí, que por cierto, a lo mejor en cualquier momento tengo que dejar... Pero tu color blanco es el de siempre, entonces da igual lo que hagas, no va a cambiar. Bueno, me pongo blanco, rojo, azul, blanco, rojo, azul, voy así tuneando. Eso, conexiones piscineas de David, que están comentando. ¿Eh? Podría ser conexiones playeras, playeras de la playa, pero igual me quedo sin cobertura, sin cobertura, no, igual me quedo sin batería, sin portátil, así que bueno. Que iba a decir, que no sé qué ha pasado, pero literalmente hace 20 minutos, que por eso se me aprieta la información, no paraban de pasar ambulancias, policías, ambulancias, policías, no sé qué estará pasando por aquí, no sé si manifestaciones, no sé si un incendio, pero bomberos y policías, con lo cual, si en algún momento tengo que salir corriendo, que no te sorprendas. Vale. Bueno, que lo que comentaba Valentín, que yo no conozco las playas de Almería, lo siento, es que yo soy fan de Cádiz, entonces a mí de aquí no me sacan. Cádiz, que está en el sur, ¿no? Tío, tú, mucho que estudiaste la geografía británica, has vivido muchos años en España, para saber dónde está Cádiz, ¿no? No, porque a mi edad... Al lado de Gibraltar, está en Gibraltar, Cádiz está en Gibraltar. Cádiz está en Gibraltar, ah, vale, vale, vale. Directamente. Vale. Está en Gibraltar y Cádiz está ahí. O sea, abajo de todo, ¿no? Eso es. Buah, qué lejos. Bueno, que estamos aburriendo aquí al personal, ¿no? Es verdad, es verdad. Pues vamos, que hoy tenemos noticias, tenemos un poquito de todo. Tenemos noticias de canales que vienen, canales que van... Bueno, canales que vienen, no sabemos si es un canal, si es un servicio, si es una plataforma, es todo muy raro aún, pero bueno, ya os diremos lo que sabemos. Nuevos canales también. Bueno, mucha cosa. ¿Qué te parece si empezamos por...? Un poco de todo, si quieres empezamos por lo primero. Y luego seguimos. Vale, pues vamos a... Venga, primera noticia, ¿de qué hablamos? A ver, a ver qué me has preparado hoy. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué querías? Yo me cambié las cosas, pues cualquier cosa. ¿Tú qué querías que fuera lo primero? Para cambiártelo así, que aún tengo tiempo de cambiarlo. Bueno, vamos con la primera. Pues que nada, que PlutoTV lanza dos nuevos canales. Sí, ya sé que parece que lo hemos dicho, porque hemos dicho que este mes se lanzaban cuatro, pero durante el verano van a lanzar dos más. Y uno de ellos, es decir, el primero que va a decir David, a mí me parece muy interesante. David, yo no digo más. Yo, como siempre digo, no digo ni que es interesante ni que no. Como siempre, cada canal tiene su público. Así que bueno, vamos a empezar si queréis. Como ya es tradición, PlutoTV, como decía Michael, sigue añadiendo canales este verano. No voy a hablar mucho más de Pluto, porque ya sabéis lo que hay, ya lo he dicho mil veces, pero voy a hacer un breve, breve... Espera, que te voy a interrumpir un segundo. Están preguntando si hoy hay concurso en el directo. Hoy no hay concurso en el directo. El que lleva concursos es Fernando, y esta semana, como habéis visto que también estáis preguntando, Fernando nos ha dado plantón. Nos ha dado plantón, totalmente. Básicamente, la excusa era un poco tipo Phoebe. Me gustaría, pero no me apetece. Y de repente se largó y no está hoy. Así que bueno, pues ya está. Entonces no hay sorteo, efectivamente. No fue así, pero bueno, más o menos. Pero bueno, David, perdona. Continúa eso, sí que hoy Fernando nos va a aparecer. Y nosotros vamos a hacer una presión un poquito breve. Es decir, que a lo mejor no estamos las dos horas, que a lo mejor en hora y algo ya plegamos. O sea, que bueno, ya miraremos. Tampoco vamos a hablar tanto de series. Hablaremos sobre todo de televisión y luego alguna cosita. Sobre la marcha, vamos bien. Sí, va improvisando. Eso. Pero bueno, lo que decía, en plan breve. Pluto, plataforma de televisión gratuita de streaming sin registro para ver montones, más de 100 canales en streaming. Y luego también tiene su sección de vídeo bajo demanda. Pero bueno, básicamente es el resumen. ¿Qué pasa? Que mañana llega un nuevo canal, que es el canal Agatha Christie, Poirot y Mrs. Maple. ¿Es Merpole? ¿Es Merpole? ¿Cómo es? Es Marple. 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 Sí. Marple. Vale. Mrs. Marple. Mrs. Marple. Lo digo tan mal de aquí. Yo ni sé pronunciarlo. Mrs. Marple. Entonces, para quien no conozca a esta gente. Bueno, supongo que Agatha Christie, todo el mundo la conoce. Pero bueno, Poirot era un detective belga, tal. Rollos. Hay muertos y tal. Hay que resolver los misterios. Y Mrs. Marple o Mrs. Marple, que decíamos aquí. Es una señora en plan Jessica Fletcher, la de esa que tiene un crimen. Que resuelve crímenes, misterios y cosas de estas. Bueno, pues el canal, ¿qué va a emitir? Va a emitir una serie antigua que se llama Agatha Christie y Poirot. Que es una serie británica. Tiene 13 temporadas. Van a emitir las 13. Y además también van a emitir en este canal Agatha Christie y Mrs. Marple. O Mrs. Marple. Que se tuvo 6 temporadas. Y va a emitir también todas las temporadas. Entonces, este canal llega ya mañana. Y eso. Y va a emitir estas dos series. Pues aquí están comentando el canal para la yaya. Porque este es el que me apetecía a mí. Tiene muy buena pinta esto. A mí este Poirot me da mucha pereza. Y la misma pelesta también. Si fuera un canal Jessica Fletcher, soy fan. Bueno, en familia, ¿no? Bueno, no me acuerdo de la... Estaba en uno de estos. Bueno, pues... No me acuerdo ni la melodía. Mira que me suelo acordar de las melodías de la serie. Te la estaba tarareando yo. Estás ni me acuerdo. Ya, por eso que la he escuchado y digo ni me acuerdo. O sea, diría que es la primera clave en mi vida o que tarareas muy mal. Eso también lo digo, pero a lo mejor lo hago intencionadamente. Iba a decir una chorrada, así que dime, dime. Que a lo mejor lo hago intencionadamente para que no nos haga un strike Twitch por derechos de autor. Y seguramente no lo van a reconocer. El algoritmo no es tan inteligente. Hay mucha inteligencia artificial que metas ahí y es incapaz de reconocer esa canción. Pero no hay ningún problema. No sé, aquí te iba a decir una tontería. Sí, que... ¿Cómo se dice tararear en inglés? ¿Existe la palabra tararear? ¿Cómo? ¿Humming? Vale, vale. Era curiosidad. Igual es unas palabras que no existen en inglés. Sí, porque nosotros en Inglaterra no tarareamos. Hacemos... Y eso es humming. Es más sonomatopérico que el vuestro. Bueno, vale, perfecto. Me alegro por ti y por todos tus compañeros. Además de este canal, que lo que os digo, que empieza a emitir mañana, va a llegar otro en agosto. Espera, antes de seguir. ¿Sabes si este canal tiene vídeo bajo demanda o es simplemente lineal? En principio creo que no, que solo es lineal. Vale, que lo preguntan en hecho. Que lo pones y pillas la temporada X. Sí, sí, lo he visto ahora. El canal, eso, temporada X, episodio tal. Y pues eso, emitirlo en bucle. La pena, pero bueno, en principio no tiene. Igual hoy sorpresa y tiene, mañana lo descubriremos. Pero no han anunciado que tenga vídeo bajo demanda. O al menos yo no lo recuerdo. Bueno. Y bueno, el otro canal... No, no, ¿y cuál es el otro? Vale. El otro canal, 4 de agosto, empieza a emitir. Es el canal Yu-Gi-Oh. No sé si lo he dicho bien. ¿Yu-Gi-Oh? No sé, bueno. Este canal, ¿qué va a emitir? Las primeras temporadas de esta serie tan famosa. Este anime tan famoso. Uno de los más famosos que yo creo que había en televisión. Que los que lo pudisteis ver a finales de los 90. Pues bueno, pues volvéis a verlo. Y los que no lo conozcáis, pues tenéis la ocasión de poder descubrirlo. A mí particularmente, ya lo he dicho alguna vez. El anime no me hace mucha gracia. Yo desde pequeño vi la película de Akira. Y igual era muy pequeño. Y me parecía tal truño. No entendí nada. Que ya le cogí manía a todo el anime. A todo el anime que tiene pinta de anime. Que no me salga alguno y me diga. Pues Heidi es anime. Vale, venga, pues dale. No, yo confieso. Yo venía de Inglaterra. Que teníamos los Hanna Barbera, Tommy Jerry y esto. Y nunca entendía cómo podíais ver. Heidi. Esto del fútbol. David el Nomo incluso. Estos dibujos que eran como en estático. Qué feos, por Dios. Entonces yo así con el anime tengo. Nunca... No crecí con él y me cuesta un poquito. Ahora de mayor quizá me guste más. Pero de pequeño era como... No podía con ello. ¿Qué pasa? Bueno, en cambio los dibujos de Hanna Barbera, Tommy Jerry y vamos. Los fondos no cambiaban nada. Bueno, pero por lo menos eran dinámicos y se repetían, pero se movían. Pero no era de esto de... ¡Ay, voy a tirar una pelota! Chubiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu Sí, sí, sí No sé, no sé Bueno, mira, Vizel Lomo era una serie española y tampoco tiene mucho que ver, pero no da igual Bueno, de la Vizel Lomo me acuerdo por los Ibasis Fosquitos que tenían pegatines y por eso lo veía, que si no no... Bueno, pues otros dos canales, el de mañana y el del 4 de agosto Como siempre digo, estos canales tienen que darse público el que le guste, pues encantado de que lo vea y el que no, pues bueno, no pasa nada, el siguiente y habrá que esperar un mes más para ver qué novedades nos trae aquí los Amigos de Pluto Bueno, pero mira, te digo una cosa, es un servicio gratuito y van renovando cosas, con lo cual quejar... Sí, por eso digo que no hay ningún problema al final, oye, es gratuito, ni siquiera te piden registro, pues perfecto, adelante, no hay ningún problema Vamos, que genial Es como el canal chimenea, pues habrá alguno que le guste a mí me gusta ese canal, pues bueno Es que a veces está muy bien tener así algo de fondo que no quieres ver, quieres prestarlo para dormir mismamente, pues te pone... Pues vámonos con la siguiente noticia, ¿te parece? Venga, vamos allá, ¿sabes cuál es? Vamos, no, es una sorpresa como siempre Una sorpresa como siempre, pues bueno Esta es de las mías Cracks por Movistar Plus será el próximo canal efímero de la plataforma de Movistar Plus By Movistar Plus Vale, no digas Cracks por Movistar Plus Plus porque luego vas a confundir a la gente con el otro canal Plus, Movistar Plus Plus y la vamos a liar Entonces, Movistar Plus No, pero esto no es Plus Plus Esto es Plus Plus Esto es Movistar Plus Sí, PLUS 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 Y el otro es... Bueno Nuevo canal que se nos va, Michael Que ya conocemos cuál va a ser el próximo canal efímero de la plataforma de Movistar Plus Ahora mismo está emitiendo el de vacaciones por Movistar Plus que se va a estar en emisión hasta el 30 de julio Que bueno, ya hablamos en su día de este canal las películas que emite y tal Bueno, pues a partir de agosto En principio, 7 de agosto La fecha no es oficial del todo Pero 7 de agosto en principio Si no, la primera semana de agosto Si no, cuando empiezan a emitir Llega el canal Cracks por Movistar Plus Vale Esto es una repetición del canal que se lanzó el año pasado en agosto Justo cuando empezaba la liga Con la exclusa Esto de lo que os digo Que empieza la liga Empieza la liga EA Sports La de este año La primera división Que también empiezan las ligas En otros países europeos Champions, Previa Champions de Europa League y tal Pues Movistar lanza este canal Que se llama Cracks Que ellos lo dicen Que es colección de cromos Colección de cromos De los mejores jugadores Entonces, ¿qué van a emitir aquí? Pues lo mismo que el año pasado Refritos antiguos De los mejores jugadores De la historia O jugadores muy famosos Vamos Desde Casillas, Messi Zidane Yo qué sé Maradona, Ronaldo Michael Robinson De todo tipo de jugadores Como el año pasado Lo que van a hacer Es emitir programas antiguos De Informe Robinson De Informe Plus De Universo Valdano Y también programas estos Con selección De los mejores momentos De la Champions De la Liga Bueno, interesante Para quien le guste el fútbol Pues bueno, es un aperitivo Antes de que empiece la Liga Va a emitir el día del 13 Como siempre Y como os digo En principio Desde el 7 de agosto Y hasta la primera semana De septiembre Va a estar ese mes Y este canal Lo pueden ver Todos los abonados No hace falta estar abonado A ningún paquete especial Para verlo Con tener el paquete básico Que es el mínimo que te piden Con ese vas a poder ver el canal Y bueno, pues Como siempre Pero no se publicó A mí no me van a pillar Con ese canal Pero habrá gente que le guste Pues bueno Ahí está Bueno, pues nada Qué bien Ah, pero tan siquiera Hubieran puesto las pegatinas Estas con brillo ¿Sabes? Las guays Las chulas Estas son como las malas Porque son de aquella época No, no Pero de aquella época Ya había las que eran Como las doradas Y las plateadas Y había Que costaban el doble de cromos Y las cambiabas Bueno, vamos a la siguiente noticia Que la cuota Comenta por ahí Que Michael Robinson Era el mejor comentarista De fútbol de España Pues la verdad que Era muy bueno Es verdad que Nos hacía gracia Por su acento Bueno Porque conforme pasaban los años Cada vez hablaba peor español O sea, desevolucionaba Era como un Digimon O sea, como un Pokémon al revés Sí Pero era curioso Bueno, claro Simpático el hombre Bueno Y jugó en Asuna Jugó en Asuna David, ahí empezó Ahí empezó ¿Ah, sí? También Bueno, y Julio Ereses También jugó en Real Madrid Pero que quería Sí Cuando se retiró Pues ya se convirtió En comentarista de Canal Plus Pero bueno, para mí Lo que me gustaba de Michael Robinson No era tanto su comentario Sino su forma alegre Intentando no ser polémica Divertida Extendida Que para alguien Que no le gustaba el fútbol Hasta me gustaba Sus comentarios Porque era así Bueno Sí Era el contrapunto A la estridencia De Michael De Carlos Martín Sí, es que el otro Era como Ese chillido Insoportable Que se metía hasta el tímpano Pues luego estaba Michael Robinson Que era como Bueno Eso estaba Un comentario gracioso Está bien, sí Bueno, pues vamos con Esta siguiente noticia Que no tiene nada Que ver con fútbol O a lo mejor sí En el futuro Pero esta es la cuarta de mercado De las plataformas De streaming En España David Tenemos aquí Un dibujito muy bonito Pero hay mucha cosa Y yo no entiendo nada Ya Bueno, a ver Ya sabéis que las plataformas De streaming No son muy amigas De dar datos de abonados A menos por países Sí que suelen hacerlo A nivel global Como mucho igual dicen Bueno, en Estados Unidos Y Canadá Y luego en el resto del mundo Pero bueno No les gusta decir En España Hay tantos abonados O nuestra cuota de mercado Entonces, bueno ¿Qué pasa? Que los amigos de Just Watch Han hecho un estudio Para ver la cuota de mercado De cada una de las plataformas De las principales plataformas De cada país Y en concreto Tenemos los datos de España Que nos nos han pasado Del segundo trimestre de 2023 ¿Qué dicen esos datos? Pues que ahora mismo Hay un empate técnico Ahí Entre Netflix Y Prime Video Porque ambos Tienen una cuota O ambas plataformas Tienen una cuota del 24% De todo el global De abonados al streaming El 24% Es de Netflix Y otro 24% Es de Prime Video El tercero ¿Quién es? Es Disney Plus Esos tienen una cuota del 16% Y después le siguen de cerca A HBO Max con el 14% Luego hay un salto Ya un poco más alejado En la quinta posición Tenemos a Filmin Con un 6% Y el sexto Es Apple TV Plus Con un 5% Movistar Lite Ya tiene un 3% Y luego ya En el apartado de otros Que ahí se aglutinan Todas las demás ofertas Que hay por ahí Pues es un 8% Entre todas esas Eso Lo que es a nivel de cuota Y luego La imagen que estás mostrando Aunque esto Es muy poco Podcast friendly Porque los amigos Del podcast No lo estarán viendo Es un gráfico de barras Con la evolución De los 6 primeros meses Del año De cómo han ido Ganando O disminuyendo cuotas Te voy a decir Cómo lo podemos hacer Friendly Para los del podcast Cuando dices El nombre de la plataforma Haces la inflexión Del esto Para saber si sube y baja Entonces si tú empiezas Bajando Es que van perdiendo Y si acabas subido Es que acoge más abonados Tú vas dando El nombre de la plataforma Así en función ¿No? ¿Te parece? ¿No? Bueno Pues nada Vale Pues no Para no aburrir Tampoco con datos Porque esto es un resumen Muy rápido Y ya está Así lo más Representativo Lo más importante De esto Que hay tres plataformas Que a lo largo de 2023 Han aumentado su cuota Un 1% Que son Netflix Filming Y Apple TV Plus Y luego hay tres Que han bajado Un 1% también A los otros subían Un 1% Estos bajaron Un 1% Que son Disney Plus HB Max Y Movistar Plus Lite Entonces bueno Tampoco le daría más Más vueltas Bueno simplemente Bueno así Viendo los gráficos Que por cierto Todos los que estáis viendo En el podcast Era una broma Pero sí que lo podéis ver Todo en la web De mondoplus.tv En la noticia Esta es la cuarta de mercado Las plataformas de streaming En España Tenéis todos los gráficos ahí Pero si os fijáis En los datos Hay cosas muy graciosas ¿No? Como que Prime Video Y Disney Plus Parece como que van a la par En cuanto a subida y bajada Ambos tienen como un pico Ahí en marzo Ambos pierden Es decir como si A lo mejor Así como un servicio Una promoción Una plataforma O algo Que los tenía Y dejó ¿Sabes? Como algo En la misma línea De mercado ¿No? Y que también sabíamos Por Si no me equivoco También por JazzWatch ¿No? Que Sky Show También en su momento Había adelantado ya A Apple TV Hace como unos pocos meses ¿No? Había saltado Sí Lo que pasa aquí En este estudio No aparece Yo entiendo que lo han metido En el apartado de otros Pero es que ese número Si pasaba Apple TV Ya es un número muy alto Entonces ese otro Ya literalmente En ese otro Tiene que estar Flixolet Claro Tampoco sabemos Muy bien O por lo menos Yo no lo sé por esto A lo mejor tú sí que lo sabes David Si por ejemplo Alguien A3Player Tampoco está aquí Y si son dos millones De abonados Que Dos millones y medio De abonados Que ¿Te acuerdas Que habían dicho Que tenían? Sí Eso es un número Bastante elevado Para una plataforma Es decir Que debería también Estar reflejado aquí Pero a lo mejor no Aquí el problema Es que hablamos De porcentajes No sabemos Ese porcentaje A qué número De abonados Se está refiriendo Sí Entonces que el 24% De Netflix Pueden ser Imagínate No sé por este algo 20 millones Sí Pero de la misma manera Que decimos Que Por ejemplo En este gráfico Que Disney Plus HBO Max Y Movistar Plus Han perdido un poco De cuota de mercado En este último mes Esto no necesariamente Implica pérdida de abonados Porque pudiera ser Que a lo mejor Netflix Y Netflix y Filming Por ejemplo Y Apple TV Ganaran Abonados O que Mismamente Apple ganara Bastantes abonados Y eso ya puede hacer Que baje el porcentual De los demás Sin que nadie Haya perdido Absolutamente Ningún clientes más Sí También puede ser Que simplemente Hay más gente En el mercado Del streaming En ese momento Entonces claro Los porcentajes Al no ser números Sino al ser porcentajes Si te fijas En el otros Hay una especie De caída En marzo Que es justo Cuando los picos De Prime Video Y Disney Plus Que tienen una subida Ellos Entonces puede ser Lo que tú estás diciendo Que la subida De ellos Pues Está ahí Con la bajada Del otro Sí Bueno Pues tendríamos que saber Un poquito más Cómo lo estudia Pero bueno Es una idea interesante No hay mucho más detalle De este estudio Así que bueno Es un poco orientativo Tampoco lo toméis Ahí como a ciencia cierta Y esto es súper riguroso Pero bueno Es una forma de ver La tendencia Aunque sea Ya vemos que aquí Los que dominan El mercado Pues son Netflix Y Prime Video ¿Prime Video por qué? Pues seguramente también Porque mucha gente Tiene El Prime Video De Amazon Que le incluye video Que igual no lo está usando Igual ni siquiera sabe Que lo tiene Pero bueno Eso cuenta como que Ah y lo que también Quería saber Perdona que no te pregunte En Prime Video Por ejemplo Si tienes el de Flixolet Como channel Claro Si Flixolet Por separado Cuenta Está en otros Pero si está en un channel De Prime Video Cuenta como Prime Video Es que Claro Prime Video tiene tantas Si está en channels De Prime Video No debería contar Como Prime Video Porque tú Para tener los channels De Prime Video En principio Entonces No tiene sentido Pero quiero decir Que lo ignoran Y no se lo suman A Flixolet O Flixolet Tendría Los que tiene Por separado Yo entiendo Que está en el otros En otros Está en el otros Vale 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 Todo metido ahí Bueno Debería ser así Porque si no Es un poco complicado Pero eso es un poquito Como con las plataformas Estas de Sabes Canales exclusivos En LG En esto y en lo otro Que al final Se van solapando Unas y otras Y al final Bueno pues esta es La cuota Más o menos De mercado De las plataformas De streaming En España ¿Quieres comentar Algo de lo que dice En el foro? Ah comenta Vale sí sí Podemos ir mirando Buenos días Entro a saludar Y me voy otra vez A la terraza Bueno 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 Onubense Pero qué mal Qué mal Eso no se hace Antes de eso Están preguntando Por el básquet No sabemos nada Del básquet todavía De momento está la cosa Y yo creo que en breve Va a haber anuncio De algo Y podremos dar respuesta Al tema del básquet O sea de momento No hay nada confirmado No hay nada Bueno aquí Comenta Onubense Que Movistar Se ha lucido Asumo que No sé a qué se refiere Se refiere a las noticias Que pueden venir ahora Que ahora vamos a hablar De Movistar Un poquito Bastante Ah pues Valentín La misma pregunta Que estaba haciéndome yo Perdona que no lo había visto Sí ¿Dónde se incluyen Los Prime? Sinceramente No nos lo han confirmado ¿No David? Es decir No está desglosado No Pero entendemos Que Yo entiendo Que está metido En el otro En el otro Sí Porque a ver Recordemos Que ya lo hemos dicho Que no es que Justwatch Tenga acceso A la información De las plataformas Porque las plataformas No ofrecen Esta información Esto es un poco Como las encuestas De endemoscopia Que según Lo que ve la gente En la web O según Lo que la gente Intenta O sigue A través de la web Como tiene Sistema de tracking Estoy viendo esta serie O veo lo otro O lo que la gente Más busca Sacan unos valores Ahí de Audiencias Y de eso Que pudiera ser Que a lo mejor Imagínate Que yo que sé Me lo estoy inventando Pero que Movistar Plus Tenga una audiencia De gente de 60 para arriba Pero tenga muchísima gente Que no utiliza este sistema Bueno pues pudiera ser Que tenga más streaming Del que aparece Aquí reflejado Que no usan Estas plataformas Es decir que Puede haber Mucha diferencia En valores Y que a lo mejor De repente A Movistar Plus Le está saliendo Una serie Súper de éxito Con más de 5 millones De visionados En su plataforma Y a lo mejor Aquí no se está registrando Por decir Por poner un ejemplo O sea que Que hay que tomar Los datos Como lo que son Bueno pues vamos Con la siguiente noticia ¿Te parece? Vamos con una noticia Trista También estaba preguntando Estaba comentando También más cosas En el chat Estaban preguntando Estaban preguntando Es que hoy estoy Con un pepino ¿Verdad que Sky Showtime Está llevándose una ostión Con su política De borrar cuando dicen Que no lo harán Y la del no estrenar A la vez que en USA Estados Unidos O vender sus productos A otras plataformas Pues sí A ver Es verdad que eso es muy feo Lo que ha hecho Esa mentirijilla Que nos ha soltado A todos Sky Showtime Cuando se anunciaron Varias series Que iban a desaparecer Y ellos lo negaron Del todo Luego es verdad Que no desaparecieron Todas Pero si unas cuantas Entonces es como raro Como te lo estás inventando Me estás teniendo contento No sé Yo entiendo Que hayan comprado derechos Por determinado tiempo Pero es muy raro O es feo O es cutre Que compres una serie Para 6 meses Y luego la quites Sobre todo cuando acabas de nacer Si me dijeras Mira, llevamos 2 años Pues ya esta serie la quitamos Pero en 6 meses Empezar a quitar cosas Bueno, ni 6 meses Antes de 6 meses Empezaron a emitir en febrero Y a diferencia A diferencia de otras plataformas Que suelen avisar con un tiempo En el problema de Sky Showtime Es que literalmente No sabes cuando se acaba la serie Es que Chaf Desaparece Y en su defensa Tengo que decir Que no creo que mintieran Sino yo creo que era más bien Ignorancia Que preguntaban Decían que no Y repetían que no Y ya está No creo que Intencionadamente Nos dijeran No, estas no se quitan Estas Y que luego se quitaran Yo creo que era Ya bueno Pues alguien en prensa Debería hablar Con quien le haya dado Esa respuesta Y decir Oye tío Estoy quedando mal Porque tú me has dicho Que yo le diga a la gente Que no se preocupen Que esas series no se van a ir Y se han ido Entonces bueno No sé Es un poco Falta de información Un poco raro Pero bueno Ellos verán lo que hacen Y lo de no estrenar series A la vez que en USA Bueno pues al final Esto ya lo hemos hablado Muchas veces Sky Showtime Tiene muchos dueños Muchos intereses Y bueno Pues si alguien me paga Más por una serie concreta Pues igual se la regalo a alguien O igual tengo previamente Un acuerdo con alguien Y no se lo puedo Y se lo quedan No sé Lo que pasa con Movistar Plus Por ejemplo Con el tema de cine Es que igual Firmaron acuerdos Antes del plan De lanzar Sky Showtime En España Y hay que respetarlos Sí hay que respetarlos Pero igual también Tiene mucho que ver Con lo que Con la noticia Que viene ahora Porque En Movistar Plus También está habiendo Unos cambios bastante grandes También sabemos Que Sky Showtime Sí que tiene un acuerdo Con Movistar Plus No sabemos qué acuerdo Pero sabemos que sí que Se habló Se está negociando cosas Y que pudiera ser Que a lo mejor Algún contenido O alguna forma De promocionar Tenga Porque Es que claro Iba a dar paso A la siguiente noticia Para dar paso A la siguiente noticia Para ahí poder empezar A especular un poquito Bueno Pero hablando también de esto Recordemos Ha salido noticia de hoy Si no recuerdo mal Que Poker Face Esa serie que todo el mundo Estaba preguntando por ella Al final se estrena en septiembre En Sky Showtime Se estrena en septiembre En Sky Showtime Sí Pero No ha llegado a la vez Que en Estados Unidos Pero ha llegado aunque sea Sí, sí Pero ese aunque sea Ya es como Perdona Ya estamos en una época En la que la película Se estrena en el cine El mayor blockbuster Y a los tres meses Está en Todas las plataformas Menos en la española A la española Llega seis meses después Y además Ni siquiera Sky Showtime Llega para NVIDIA O Movistar Y luego nueve meses después Y nos lo venden Como la misma Yo quiero darles Quiero darles un margen De unos pocos meses Para que se establece Un poco todo Y que empiece El tema de los estrenos A la vez que en todas partes Aunque es verdad Que es mala época Porque con la huelga De guionistas Y la huelga posible De actores Pues igual no tiene Nada que estrenar Porque no hay producción Habrá producción Que en los próximos meses Habrá algo Pero es muy triste Se han grabado Hace un momento Mirando en Just Watch Todos los estrenos Que había en el mes de julio En Sky Showtime A día de hoy Solo salían dos películas Literalmente En todo el mes O sea Sí Nada que el cine de estreno No es su fuerte O sea Algo está pasando No, no, no Cine de estreno No Dos películas nuevas En todo el mes Ah Haces dos películas Entonces Hasta ahora No, no Es como Pero bueno Sí, pero ahora que ver ¿Qué pasa con Indiana Jones? ¿Dónde veremos Indiana Jones? Porque Indiana Jones Es Paramount Pero También es Lucas Tú Se la verá en Disney Se la verá en Sky Showtime Voy a comentar Lo que dice Dunger Por no hablar de los subtítulos Que rara vez Se han sincronizado Con el sonido ¿Tú tienes este problema? Yo es que claro No suelo ver subtitulado Yo es que no pongo subtítulos Entonces no sé O sea Me pasó viendo Una serie británica Que Puse los subtítulos En español Porque había momentos Que hablaban en ruso Pero Justamente Esto no me lo subtitulaban O sea Es un subtitulado muy raro Es decir Subtitulaban todo lo inglés Y luego cuando empezaban A hablar ruso Que precisamente lo pongo Para que Eso aparte No lo subtitularon Pero no lo subtitulaban En ningún idioma Ni en inglés Ni en Igual es que no No está pensado Para que la gente Sepa lo que realmente Están diciendo No, no Porque No, no No, no Porque hay como No es la típica frase De Son conversaciones De 10-15 minutos O sea Se nota que ahí Falló algo O no sé qué O eso Y yo Dándole por todos los idiomas Y pues es que Realmente Aunque salga en Dansky Me da igual Que entiendo Casi tanto ruso Como Dansky Pero bueno Pues bueno Comenta en el chat Que se ha confirmado Que sí Que la huelga de actores Empieza Sí Nos lo comentaba Nos lo comentaba Fernando Que estaban a punto De anunciarlo Esto Pero al final Creo que aún no se había confirmado Cuando bueno Cuando nos lo dijo Fernando Pero bueno Pues Se acercan tiempos Duros y difíciles Para las plataformas A ver Qué hacen A ver si ahora Empiezan a sacar Bueno Estas series Que han dicho Que no les da dinero Pues a ver si las vuelven A dar otra oportunidad O alguna Pero Sí Empezaremos a ver Series europeas Estas De Series alemanas Bueno turcas Policías con perro Policías en bici Policías X X me refiero A policías Con X Con lo que sea Además dice Comenta también Valentín Lo que dice David Sobre Indiana Jones Es muy interesante En teoría Debería poder estar De forma permanente En las dos plataformas Además Si la memoria no le falla Indiana Jones Tiene fecha de caducidad En Sky Showtime Pero también os puedo decir Que se está emitiendo Estos días En la sexta En la tres media Indiana Jones Sí Aprovechando el tirón De que iba a estrenar En el cine Se han comprado Película de catálogo No hay problema Esas películas Como son antiguas Pues igual sí que pueden Estar en dos plataformas Y en abierto A la vez Si en abierto Pero si es un estreno Sería raro Que estuviera en Sky Showtime Y en Disney Plus A la vez Lo veo raro Pero no exactamente Qué acuerdo tiene Ahora mismo con eso Si es por la parte de Lucas Si es por la parte de Paramount No sé Es curioso Habrá que esperar A ver qué pasa Bueno Yo no me fiaría mucho De que esa película Apareciera en Sky Showtime Viendo que las últimas Que han aparecido Es verdad que eran un universal No tiene nada que ver Es otro acuerdo Pero no sé No sé por qué me da Que el cine de estreno No va a ser el fuerte De Sky Showtime A ver A ver Por 2,95 Yo vuelvo a decir No podemos esperar Mucha cosa Lo que pasa Algo Algo Sí Y ni lo antiguo Ni lo nuevo Y a cuenta gotas Y cosas que han rescatado De HBO Max Es como en plan Ok No sé Pero bueno Vámonos Sí lo comentan en el foro Que podrían tirar de catálogo Cada que hay huelga Pues bueno Vamos a tirar de Sí O series que no han llegado A España Pues bueno Que lleguen Pero acuérdate que los catálogos A lo mejor hay problemas De doblaje Problemas de O sea De dinero Sí, películas antiguas Igual el problema es que El doblaje pertenece A televisión española La que la banda sonora Estaba negociada de otra manera Y no había para streaming O yo que sé qué No es tan fácil Decir Porque pongan O sea Es fácil decirlo Pero hacerlo Es un poquito más complicado Porque pudiera Luego pasar Lo que está pasando Con los actores Pues con autores O denuncias Y que puede ser peor No sé Bueno Un pensamiento Pero bueno Vamos a la siguiente noticia Que la siguiente noticia Es triste Que ya habéis visto el titular Que es que el canal Cero Por Movistar Plus O creo que se llamaba así ¿No? Desaparece de Movistar Plus Sí, cero por Movistar Plus Pues desaparece Fernando Pero esto Esto así un poco Soy David Pero vale, gracias David Pero es que Desde que O sea Como tienes el acento así Del sur De Cádiz Estabas ¿No? Me viene Me viene como de ahí Pues Pregunta en el chat ¿Y dónde veremos a la Broncano? En su canal 24 horas No os preocupéis O sea Realmente Si de quién Dar salida a Broncano Ya buscan la forma De dar salida Ahora hablamos Cuando hablamos De la siguiente Y hablemos De nuestras suposiciones Y demás Yo ya comentaré Lo que creo Que está intentando hacer Movistar Plus Porque eso es lo que yo creo Pero bueno Hablas un poquito Del Canal Cero ¿Desaparece? ¿Qué pasa con su contenido? ¿Dónde se puede ver? ¿Dónde se reparte? Cosas así Eso son demasiadas preguntas Bueno, vamos poco a poco Que aquí igual la gente No se ha enterado Es noticia de última hora De esta tarde Que hemos publicado esta tarde Vamos Parece que por fin Desaparece el Canal Cero De Movistar Plus Y digo por fin No porque tenga ganas Sino porque el año pasado Por estas fechas O incluso antes Ya hubo rumores De que Telefónica Se quería deshacer de este canal Poca audiencia Polémicas con algunos De sus programas Con chistes que se consideran Un poco de mal gusto Quejas de los guionistas Que se quejaban De que no podían decir Lo que les apetecía Que les censuraban chistes Y tal Bueno Pues al final Eso hizo que Telefónica En su día De cara al pasado verano Pues se planteara El que hagas el canal Pero al final Bueno, sigue adelante Una oportunidad más Programas nuevos Nuevos contenidos O sea, ¿qué pasa? Han aguantado un año más Pero parece que el 1 de agosto Digo parece El 1 de agosto Dejará de emitir Y desaparecerá Después de 7 años de emisión Han pasado montones De programas De producción propia Por este canal Que antes estaba Haciendo un poco Recopilatorio Mirando un poco listados Y tal Algunos han durado Algunos han durado más En principio Los que han durado poco Han durado 3 temporadas 2 o 1 incluso Por ejemplo Algunos de los que han durado Poco Entre comillas Igual algunos Ni os acordáis Pero bueno Yo recordaros un poco rápido Likes El fama bailar La script Scotty Milá Dar cera Pulir cero Horror de todo Caramelo Susi free Bermud Milá Versus Milá Mi año favorito Cinco tenedores O rojo caramelo Estos programas De producción propia Han durado poquito Bueno bueno Una cosita Primero Te voy a interrumpir Muchísimas gracias a Cedado Por ese follow Pero comentarte Que los de caramelo Y algunos de estos Son especiales Que se hacen A posteriori De eventos Y cositas así No todo es No todo serán Intencionadamente Para ser temporadas Por ejemplo Likes Y eso sí Porque Es que aquí comentan En el chat Que cero Es lo que en taño Era canal plus No En la vida Sí Cuando desapareció canal plus Al día siguiente Bueno Ese día Pero Nunca fue lo mismo Es decir Cero Claro que no La versión Descafeinada De un canal plus No no Ni descafeinada Cero quería ser Como el canal 4 Como canal 4 De prisa Para competir Que yo creo que En su momento Intentaron Que no me acuerdo Que intentaron Que se emitieran abierto No era como Iba a ser ese canal Nunca se intentó Cero no iba a emitirse No no Nunca llegó a emitirse Pero creo Que la intencionalidad En principio Era tener un canal Así como Generalista O sea Ellos tenían canal plus Que canal plus No dejaba de ser Un canal generalista Pasa que era un generalista premium Tenías cine premium Series premium Deporte premium Tenías toros Era generalista Era todo tipo De documentales premium Entonces todo hicieron lo mismo Mantener la esencia Pero en cero No tuviste No tenías Pero no de estreno Va a haber series Aunque Toda la producción propia De Movistar Ha ido a este canal Las series de producción propia Me refiero Canales de eso De producción propia Programas de estos De entrevistas Bueno aquí Estuvo el programa De Buena Fuente Que también desapareció El año pasado ya Entonces Quería que fue Ser un poco eso Pero versión Bueno pues más Anda por casa No tan cara O sea no un canal premium Sino algo que se pudiera poner Gratis Por decirlo de alguna forma En el paquete básico Y pues tenía esta serie De programas Ha tenido series Ha tenido documentales Ha tenido programas de música Ha tenido poco de todo Y cuando nació el canal Que fue Si no recuerdo mal En febrero de 2015 Creo que fue Justo dejó de emitir Canal Plus Y a continuación Cambió a cero O sea fue una transición así Acaban las cortinas de Canal Plus Empiezan las de cero O sea fue tal cual Pero porque Nunca se hizo Con la mentalidad De continuarle El legado de cero Es decir Era como En la plataforma Nos falta Un canal de contenido propio De entretenimiento De magazine Generalista Y en abierto Es lo que le faltaba A la plataforma Porque Canal Plus Tenía Lo más plus O el momento O lo esto O lo ilustres ignorantes Creo que incluso Pero era Era muy así Pero no tenían Una especie de sobremesa Porque a esa hora Ya tenían que poner Cine de estreno Es decir Tenían unos bloques Ya muy tematizados Y ya muy secuestrados Por un contenido Que la plataforma Ya cuando tenía Canal de estrenos Estores de estrenos No sé qué Se dio cuenta Que Canal Plus En sí Como canal Sí Lo descafeinaron tanto Que ya no tenían No tenía Se llamaba Canal Plus Lo que comentan en el foro Cuando terminó Canal Plus De premium Tenía el logo Y poco más Es verdad O sea ya se convirtió En nada Era aguas de borraja Eso O sea era nada Estaba diluido Bueno pero Pero bueno Sí no no Pero eso Pero que Cero Ya siempre Se consideró Como el O sea Para ser el básico Canal Plus Seguía siendo Un premium Y cero Era en plan Esto en abierto Para todos los abonados Como el básico Como el canal De entretenimiento Y el canal Que la gente iba a poner O que se le iban a poner Cuando estaban ahí en la tele Como el El telecinco Igual que el telecinco Antena tres Pues era voy a poner cero Si esa es la gracia Claro estaba la uno La dos La tres Aprovecho para darle Aprovecho que no lo hemos dicho Lo he puesto en pantalla Pero nos lo he dicho Muchísimas muchísimas gracias A el meu blog Por ese follow Pues bueno Entonces bueno Que has estado así mirando Y los que más han durado Que has dicho Los que menos han durado Pero los que más han durado No los que más han durado Esos son los que menos han durado Los que más han durado Pues son Básicamente son los pilares del canal Pues que han sido La resistencia E Ilustres Ignorantes Ilustres Ignorantes Ya venía de Canal Plus Pero bueno Continúo Ya he seguido Y bueno He visto que hay algún No fan De Ilustres Ignorantes O del presentador He visto un comentario En el chat No sé si lo quieres Sí, sí Ahora lo busco Pero vamos Que eso Que es eso Entonces bueno Que toque despidiéndonos del canal Que el canal va a desaparecer En principio Lo que os digo En principio 1 de agosto Deja de emitir En principio Vale Vale Porque dice También en principio Bueno Comentarios del canal Esto que si dejan Sin trabajar Si trabaja el presentador De Ilustres Ignorantes Encantado Esto no lo digo yo Lo dice una persona Del foro Luego aquí hay una Pero por qué Por qué A mí no me cae A mí A mi Coronas no me cae Especialmente bien O sea No me hace especialmente gracia Recuerdo cuando salió El Más Plus Me hacía más gracia Cuando hacía de la hija de Putin Y cosas de estas Pero tampoco O sea Para el programa está bien O sea No sé Tampoco pido No sé Me hace más gracia Cansado Y Pepe Colubi La verdad que sí Pero bueno Está bien Sabe llevar el canal O sea Sabe llevar el programa Luego Comentan aquí Ecia Audit 1969 Que Creo entender Lo que está diciendo Puede ser que tenga razón Pero no acabo de entender Lo que está diciendo O sea Sé que suena raro Pero dice ¿Qué razón tiene Movistar Plus Para desaparecer Y preparar un bombazo La plataforma Con una marca internacional? Es decir Sí que es verdad Que aquí da la sensación De que Están reorganizando todo Para dar un cambio Total Ya sea la estrategia Ya sea Al contenido O ya sea Para empezar A lo que había dicho yo Que tenía que hacer Movistar Plus Ya hace tiempo Es vender su contenido A otras plataformas Es decir O sea Pero aquí hay un cambio Bastante Sí O sea Va a haber una reorganización Muy grande De hecho Luego comentamos algo Con lo del Movistar Plus Plus Lo hablamos un poco Pero va a haber muchos cambios Y En principio Y nada Fecha Para anunciar esos cambios Ahora comentamos la fecha Ya falta poquito Pero por cierto Que está Nindersfield Súper preocupadísimo ¿Qué pasa con el Shouriano? ¿Se va a la calle o qué? Pues es que con esos programas No sé qué van a hacer O sea Realmente No lo sé O sea Nos hemos enterado Que el canal desaparece Que es oficial Que desaparece Y que al 99,9% Desaparece este mes Que igual luego dura Hasta septiembre Pues no lo sé Pero en principio Desaparece este mes Y vamos Que es oficial Ya veremos O sea Qué pasa Igual luego dan la sorpresa Y me tengo que comer mis palabras Y parezco la La presidenta de Extremadura Que decía una cosa Y al día siguiente Digo otra O parezco Pedro Sánchez Que al día Digo una cosa Digo otra otra Para meterme con los dos Bueno todos Todos dicen cosas así Sí todos mienten Bueno todos mienten O todos dicen medias verdades La cuestión es Te dice Valentín Que desgajaron ese canal En varios tipos de canales Para poder ofrecerlos A la competencia Y se refiere a Canal Plus ¿No? Para que no esto Sí Pero que curiosamente Este movimiento también llega Justo es decir Ahora el deshacer El canal que se hizo Para eso Justo después De que ya no estoy obligado A ofrecerle contenido A la competencia Es decir Que sí que hay una relación Bastante directa Desde cuando Empezaron a hacer Esta estrategia De bueno Pues vamos a Separar todo esto Y no tener nada Muy muy bueno Porque si tenemos Algo muy muy bueno aquí Solo tenemos que ofrecer A todos Y vamos a hacer Así como Podría parecer Que quieren hacer Un nuevo Canal Plus Sí Pero no lo van a hacer Porque al final Les sale Hay un país más rentable Tener separadas las cosas Tener las series En un canal de series Por el que puedan cobrarte Y decir Este es el paquete de ficción Y tiene el canal de series Y tener luego El canal de cine Para poder cobrarte El paquete de cine Que tener un canal Que lo tenga todo Que tampoco Tiene sentido Porque es verdad Que hay mucho video Bajo demanda Y no hace falta Ver las cosas Y que tiene mucho menos licencias También te digo También Sí Pero no sé Si tiene sentido El juntar todo otra vez Yo no lo veo Pero bueno Igual están tan desesperados Porque se han quedado Sin contenido Que es una forma Que tienen Pero a ver Pero a ver ¿Qué es esto? Broncano Al paro Espero A ver A ver A ver A ver Pero como podemos Como sois así Con esta gente A ver Que a ellos no le van a faltar A mí Broncano Tampoco me cae especialmente bien Y no me hace especialmente gracia Pero oye O sea Como showman Pues tiene su Su cosa Y bueno Pues no sé Hace las entrevistas Divertidas Bueno Las hace un poco raras Diferentes Pero bueno Y está por algo O sea A la gente le gusta Y es verdad Que han tenido mucho éxito Por las redes sociales Por los vídeos que subieron en Youtube Y estas cosas Con los trocitos del programa Y eso Entonces bueno Pues no A mí no me molesta Yo no sé Alguien comentaba por ahí Creo que era Valentín Que decía Que lo único Que antes he dicho yo Que Javier Corona Salía en Lomas Plus Y que lo único Que le hacía gracia De Lomas Plus Era Arangüena Yo he de decir Que la única persona En esta vida Que me ha dado vergüenza ajena Verla en televisión Es Arangüena O sea Vergüenza ajena De sentirme mal De lo que es ese término De vergüenza ajena Sé que no existe en inglés De vergüenza ajena De decir O sea tío Me estoy sintiendo incómodo Viéndote Solo lo ha conseguido Arangüena Entonces no me cae Especialmente bien ese señor No te cae bien Bueno a mí sí que me cae bien Que por cierto Aún no he visto Aún no he visto Humor Amarillo Y ya me están haciendo spoiler La Soriano por ejemplo Se ha cargado El nuevo Humor Amarillo Con sus comentarios Nos están comentando aquí ¿Tú has visto El nuevo Humor Amarillo? No, no lo he visto La verdad que no he tenido tiempo Yo tampoco Tampoco me llama mucho A mí me apetece A mí me apetece Y Danganibos que dice Ostras que mal Me lo ponéis todo Que el nuevo Humor Amarillo Se lo han cargado todos No solo Soriano Bueno Diez minutos me duró Humor Amarillo Además que no se puede Decir amarillo Es verdad ¿Cómo se llama ahora? El Castillo de Takeshi El Castillo de Takeshi Pues bueno Takeshi es casual Era en inglés Castillo de Takeshi Pues bueno Pues vámonos con la noticia Más noticias ¿Te parece? Venga Vamos allá Pues le voy a dar Al botoncito este A ver que nos sale Pues Movistar Más plus Movistar Plus más Movistar Plus plus Movistar más más Yo estoy diciendo todo Para cubrirme las espaldas Déjame en paz David La nueva plataforma Que ofrecerá un partido De la Liga Y otro de la Champions Yo creo que no lo saben A ver Vamos a empezar con este tema A ver Aquí hay muchas informaciones No hay nada oficial todavía Porque yo creo que están todavía Ultimando cosas Entonces vamos a hacer un resumen Un poco de todo lo que se sabe De momento Más o menos De forma oficiosa ¿Qué quiere decir esto? Pues que habrá cosas Que luego se cumplirán Habrá cosas que no Habrá cosas que alguien Va a decir Pues dijisteis esto Vale pues sí Lo reconozco Nos hemos confundido Ya está Si decimos algo Que luego no es Pues ya A ver Solo aclarar Dice Vortice Ese nombre es de coña ¿No? A ver El logo Sí que lo hemos generado nosotros Bueno en la web Este no es el logo Aviso que es el antiguo Ya lo hemos hecho Intencionadamente así Que no es el blanco sobre Para que no hayan malentendidos El nombre que están tratando Y el nombre en clave O el nombre Con el que se está Manejando la información Dentro de la plataforma Es Movistar Plus Plus Y en principio Puede que seas el nombre Sí Pero la verdad Que es un poco absurdo Sobre todo porque ya A ver No te he sentido Porque ya encima Le pusieron el Movistar Plus Y luego le añadieron un más Después del plus Escrito con palabra Y de repente Si pones Movistar Y dos máses Que es cambiar un plus Por un más Es que es lo que dijo Malintín Que puede ser Movistar más plus Es que luego la gente Va a decir lo que le haga Es como cuando Nos intentaron convencer Y lo consiguieron De que Orange era Orange Cuando al principio Era Orange Todo el mundo veía Y veía Orange Tuvo que salir Rosamaría Sardá Con aquellos anuncios De Orange Para que la gente Supiera decir Orange Y cosas de estas Que fue una mezcla Entra el inglés El francés Una cosa rara Bueno me estoy metiendo En un frego Que ya veremos Que el nombre Que da igual Lo que nos parezca a nosotros O sea lo que ellos quieran decir Que al final la gente Lo llamará como lo de la gana Hay gente que decía Canal más En su día Pocos Pero había que gente Que lo decía Entonces que tampoco Yo que sé O le llamaban el satélite A todo Al canal satélite Al canal satélite digital A digital plus Le llamaban el satélite Pero bueno Que ya veremos Lo del nombre El nombre es lo de menos Ya nos iremos Están haciendo Muchas preguntitas En el chat Así que yo estoy dejando Que tú acabes de explicar Todo porque te voy a interrumpir Porque sé que vas a hablar De algunas cosas Y yo ahora Bloqueo un poquito El chat aquí Y luego voy haciendo repaso Para que asegúrenos De que contestemos todos Porque están haciendo Bueno y os cuento Lo que es De esta noticia Que es la noticia Del mes Al menos de momento Y del próximo mes Seguramente también Y os digo Esto un poco rumor Porque no hay nada Oficial Oficial No están queriendo Soltar muchas cosas Nos enteramos De forma un poco así De estrangis Pero tampoco Lo toméis al pie de la letra Aquí sí que no me mojo Como me mojo Con lo de cero Aquí no está todo segurísimo Entonces ¿Qué va a ser Movistar Plus Plus? Si realmente ese es su nombre Por lo que hablamos Porque parece que es Un poco hidradio ya Pero bueno a ver Va a ser una especie De Movistar Plus Lite Algo así Pero va a tener Contenidos premium De cine y de series Y la novedad Que es lo más llamativo Es que va a tener también Partidos de fútbol De la liga EA Sports O la primera división Y de la Champions Va a emitir Un partido de la primera división De la liga EA Sports Y un partido de la Champions O sea de la Champions Va a ser El mejor partido de la semana Sea el que sea Porque no juegue Ni siquiera un partido Con equipos españoles Porque el equipo Yo que sé Si juega un Yo que sé No se me ocurre Un Liverpool Contra un Yo que sé quién Pues igual es mejor partido Que un Yo que sé Que un No sé quién decir Ahora mismo Está aquí Fernando Para cuidarme Un Betis Contra él No sé cuántos Pues da igual La cuestión Que me estoy liando Me voy a emitir Un partido de Champions Eso sí seguro Y también un partido de liga ¿Qué partido de liga? Está por ver Porque lo que no estoy Sentido a estas alturas Es que me metan Un partido del Real Madrid De Barcelona Todas las semanas Porque entonces Se cargarían En su base de abonados Que es el principal problema Que en Movistar Telefónica más bien Tenían miedo con esto Es decir Vale si lanzamos esto Igual nos quedamos Sin clientes de Movistar Plus Porque la gente dice Oye pues mira Me sale más barato Me pongo esto Y ya está Porque solo quiero ver El Real Madrid Eso no va a pasar Que emiten algún partido El Real Madrid Podría ser O de Barcelona también Pero la idea es que Van a emitir un partido Más normalito Esa es la idea Pero lo que os digo Todo está pendiente De que se confirme Así que vamos a ir poco a poco ¿Cuál es el objetivo De esta plataforma? Es llegar a operadores Primero que no tienen Servicio de televisión Tipo Digi Por ejemplo O Digi Que no tienen Que no tienen servicio de televisión O que lo tiene Pero no es muy interesante Pues el Agile TV Por ejemplo Pues igual la gente Dice Esto es un poco Otro niñete O aunque lo tenga El servir de complemento Es una especie De plataforma Bajo demanda Como puede ser Netflix De hecho Es un poco Que quieren competir Contra eso Es decir Vale Esto va a ser todo Muy bajo demanda Entonces Si tienes buenas películas Tienes buenas series Y además te emiten Un par de partidos Pues bueno Pues hay gente Que igual le interesa Contratarlo Como si fuera un Netflix O como si fuera cualquier plataforma De streaming Pero bueno Quieren abarcar un poco a todo Lo que os digo A plataformas que no tienen Servicio de televisión A plataformas con servicio de televisión Pero que quieren Tener algo más Un extra E incluso también A la propia Movistar Plus Porque en principio Parece que esto va a ser Un paquete además Es decir Si tú estás fuera Te abonas al servicio de streaming Pero si estás en Movistar Plus En principio Y esto es muy en principio O sea ya veremos Que va a pasar Se podría contratar Como un paquete aparte Como si fuera Tú coges el básico Y además añado O a lo mejor En vez de añadir El paquete de cine O a lo mejor De ficción Añado Pero David Igual Es esto lo que puedes añadir En vez del básico Igual puedes no tener nada Es que no está claro Es que eso es el problema Que no está claro Porque Bueno Podría ser Que esto sea una especie De básico Y decir Mira Me cojo Telefonía Me cojo internet Y este paquete Y ya está Si si Que para ser cliente De Movistar No significa Que tengas que tener Si o si Siempre televisión Contratada Es que a lo mejor Tienes fibra A lo mejor Tienes móvil Si 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 Hay gente que tiene internet solo Y cuando dicen Si no me equivoco Se ha leído por ahí Que hay dos tarifas De precios No 11 Se baraja el precio De Si sería Que para los abonados De la plataforma Serían 11 euros Y para la gente Que no es de la plataforma Serían 14 14 euros al mes Que incluiría Lo que os digo Contenidos de cine Y series premium Y el paquete de liga O sea Y el canal Perdón El partido semanal De la liga EA Sports Y un partido de la Champions Por semana Cuando haya Champions Claro Entonces Ninderful pregunta ¿Será exclusivo Para clientes de Movistar Plus? No Es decir Precisamente Esto es el salto Para Han dicho No tenemos que vender A todas las plataformas Pues hacemos Quitamos lo que nos obligaron A vender las plataformas Quitamos estos servicios Estos servicios Dejan de emitir ya El 31 de julio ¿Verdad Fernando? Julio Sí David Vale El 31 de julio Ya deja de existir Estrenos 2 por Movistar Plus Y series 2 por Movistar Plus Ya no ofrecen ese servicio ¿No? Entonces Esto va a ser para todos En principio Con la información que tenemos ¿Qué pasa con Movistar Plus Lite Y Movistar Plus dispositivos? Con Movistar Plus Lite Esto lo va a sustituir Tampoco está claro No No está claro Pero en uno de los medios No está claro Porque la idea de esto Es que sea un servicio de streaming De streaming bajo demanda No que tenga canales lineales Aunque al final Igual tiene canales lineales También lineales Como el Movistar Plus Lite Entonces Es que no está claro nada O sea Hay mucha información Muy confusa Y no aclaran nada Pero podría ser Que se mantenga el Lite Puede ser que el Lite Sea esto Y te obliguen a pagar más En plan de Mira a partir del mes que viene Me voy a pagar 8 euros Y vas a pagar 11 O 14 Y te gusta Bien Que no te gusta También Y te vas Que será lo que haga yo Si no me dan cine Es decir Yo Si que es verdad Que si me ofrecen Los Estrenos por Movistar Plus Al igual que las series Si que estoy dispuesto A pagar 15 Ahora Si solo tengo lo mismo Pero tengo que pagar 15 Por partido de no sé qué Y no sé cuánto Otra vez Que me impongan el fútbol Para esto No Pero bueno Por eso te digo Que creo que ellos Aún no saben Porque Hay una Básicamente Una especie de lucha interna Entre varios directivos De Movistar Plus Que unos están queriendo Competir esto Y otros están queriendo No, no, no Queremos que todo sea aquí Y si no es cliente Aquí el problema es Si todo es Claro Esa es la lucha de siempre Y es lo que siempre ha pasado Es como cuando en su día Vendieron Canal Plus Para que lo pudieran emitir Otros operadores Era en plan de Que si me estás quitando La joya de la corona La gente no se va a abonar Aquí a la plataforma Porque ya lo pueden conseguir En otro sitio Con Movistar es un poco Lo mismo La tele es el gancho Es la excusa Cuando realmente ganan dinero Es internet Los móviles Teléfono fijo Si tienen el gancho de televisión Y ya dejan de tenerlo Porque se lo das a otros Hay alguno en Movistar A un jefazo Que dice Oye Que me vas a quitar aquí abonados Pero por otro Lo están diciendo Estamos perdiendo Abonados Televisión Entonces vamos a buscar Una solución ¿Cuál es la solución? Vamos a lanzar esto Fuera Y nos quedamos nosotros Con todo O sea Porque el otro Te vendo el canal A otra empresa A Vodafone por ejemplo A Orange Al final sí Tú cobras pasta Pero pierdes un poco El control De esos ingresos Tienes un porcentaje En cambio Si tú eres el que lo vende Yo me lo guiso Y me lo como Todo lo que generas Para mí Y la infraestructura Pero además No solo eso Sino que Cuando dependes de Vodafone Y esto Dependes de que ellos Te posicionen el canal De cierta manera O la plataforma Dependes de muchas otras cosas Esto tú Te saca la promo Y si la persona Se cambia de compañía El problema de cuando Tú tienes a alguien Vodafone Y esta persona Se va de la compañía Pierdes a ese cliente Es decir Es otra vez que tienes que intentar Volver a ganar al cliente De esta manera Tú estás ahí Si él se va de Vodafone A Digi No sé qué ¿Qué más da? Tú A mí Son dos mercados Muy diferentes de negocio Pregunta Y si fuera Movistar Requete Plus ¿Cómo sería el logo? Nos preguntan Más cositas Bueno Valentín está convencido Que es Movistar Más Plus ¿Y qué te parece esta idea? Que es la que se me está pasando A mí por la cabeza David Que sé que tú piensas Que siempre estoy loco Pero ¿Y qué es? ¿Qué pasa si Movistar Plus Plus O Movistar Plus O Movistar Plus Plus Pero Movistar Plus Pasa a ser El canal cero O sea El canal cero Es decir Pasa a ser El canal premium Es decir Movistar Plus Ahora es Un canal premium Donde hacemos Todas estas cosas De cine No sé qué No sé cuánto Y la nueva plataforma Es Movistar Plus Plus En donde tenemos Esa cosa Es decir O sea Sería recobrar El canal plus Sería Sería recobrar El canal plus Sería premium Con series premium Con un partido de liga Con un partido de champions Sería como Volver a tener Una imagen Una marca así Diferenciada No tan diluida Como ahora Es decir Pues una cosa Esto Que no quieres 20.000 cosas Vale Pues que no te puedes sacar 15 por esto Más 20 por esto Bueno pues te saco 12 por un poquito de todo Y te doy esto Así ¿Qué te parece? Podría ser O sea Se está hablando más De que va a ser un servicio de streaming Pero también podría ser No no Pero el servicio de streaming El servicio de streaming Puede ser Movistar Plus Si se va a cero Vamos a volver a darle El premium a cero Es decir Vamos a hacer Que sea Movistar Plus Y ya tenemos la marca Plus Tenemos Movistar Y Movistar Plus Es ahora El canal plus De antes Con las diferencias El principal contenedor Así Ahí aún habría cabida Para Broncano Y todas estas cosas Si quisieran Y demás cosas Y Pero subimos un poquito El caché El precio Y el contenido Que ofrecemos aquí Y luego la plataforma A ver Vuelvo a decir Son especificaciones Pero claro A mí es como ahora mismo Mejor me encaja Que Está intentando posicionar Porque Quitando canales Quitando servicios Pero ofreciendo más cosas Dentro de lo que hay En el paquete Es un poco raro Se queda todo ahí Muy suelto Y no hay una marca Visual Y sé que quieren ir Por el streaming Pero Movistar Sigue teniendo Una raíz muy fuerte De canal lineal Y cosas en horario Con lo cual Siempre necesitas Como un canal Contenedor Para tener cosas Con un horario No es tan Tan así Pero bueno Pues perdona David Que sabes que siempre Te interrumpo Sigue hablando Mientras busco Cositas en el chat No, no, no Lo único que quería Comentar también Es que a ver Según Lo que nos han dicho Desde Movistar Plus Es que el próximo lunes Va a haber una Comunicación oficial Sobre todo esto Que está pasando Sobre todos estos cambios Sobre cuando se lanza En principio El lunes 17 Que luego no es El lunes 17 O sea, faltan 4 días Que luego no es El lunes 17 Que nadie venga A reclamar nada Por favor Pero en principio Es lo que nos han dicho Que va a ser Pero habrá que esperar ¿Qué pasa? Y ahí es donde Seguramente se va a anunciar todo Porque Cero va a desaparecer A final de mes Estrenos 2 Y Series 2 Supuestamente Desaparecen a final de mes Esta nueva plataforma O lo que sea Lo quieren acabar lanzando De cara a agosto Con el inicio de la liga Entonces Bueno Vamos a esperar el lunes A ver qué pasa Seguramente el lunes Habrá información oficial Una cosa Estos precios que estoy viendo aquí Que se paga por Movistar Plus Que son 167 sin fútbol ¿Estos son precios normales? Esto es muy caro, ¿no? 167 sin fútbol Sí Lo veo por aquí Bueno, si metes los deportes Y metes motor Y tal Pero aún así Yo creo que tanto dinero Yo creo que Yo tengo Paquete cine Tengo ficción Con Netflix Con el Netflix Premium El de 4 usuarios Que ahora no soy parada Pero bueno Y No sé qué más tengo Y pago 110 y algo Creo 112 Una cosa así Entonces Sumar 50 euros más No sé Por mucho que metas el motor Creo que hay otros 10 euros Algo así Y metes Bueno, igual tiene Deportes, golf y todo esto Igual tiene 20 líneas O algo así No sé Igual tienes más líneas de móviles O algo así Pues aquí la gente Están comentando Ah, nos echan bronca De por qué nunca lo hemos llamado Por su nombre Canal Plus 1 Porque originalmente era Canal Plus Pero bueno, sí Canal Plus 1 Vale Que Dice Ezio Audit No sé si lo ha dicho No sé Igual lo dijo Espero que lo haya dicho Después que yo Que no piense que la haya copiado Y dice Para mí me suena El canal sustituto de cero Y una pregunta Cambia en esa dimensión Por si Es decir Que cree que Lo que digo yo No es tan descabellado Bueno 4K Y demás cositas Bueno Que básicamente Todo es un poco Especulación Es que tampoco me sorprendería Que de repente Nos sorprendan Con cosas de Sky Showtime O de Bueno Que de repente Y esto siempre ha sido Sueño de Movistar Plus Que al final Movistar Plus Sea un agregador De servicios Al igual que Vodafone Y que Prime Video A mí eso siempre me ha parecido Un poco Yo entiendo Que es una estrategia Que está siguiendo Movistar Plus Es la que tiene La que más promociona Vodafone Porque tiene HBO Y tal Pero yo lo veo absurdo Porque No te necesito Para eso Me compro un Fire TV Y me doy los servicios Y ya está No necesito que tú me Que me estés cobrando Por darme un descodificador Donde pueda meter aplicaciones Pero Nunca entiendes a esa política Nunca entiendes a esa política Pero por ejemplo Prime Video ¿Por qué quiero yo Flixole en Prime Video Si Flixole tiene su propia app Y tengo la app En todos los aparatos Es decir ¿Por qué no cuestionas esto Con Prime Video por ejemplo? ¿Y por qué sí que se Porque ahí sí que hay Una interfaz común Que realmente es una interfaz común Pero en cambio Lo de Movistar O otras aplicaciones Que al final es un No Es un Android TV Eso de hora En Movistar Plus Con más razón En Movistar Plus A día de hoy Con más razón Que hay gente Que a lo mejor Su único aparato conectado A la tele Es el Watch Esta cosa rara ¿Cómo se llama? Y entonces pues Ya pues ahí ya Me es más fácil Y dos Si me lanzo a esta plataforma Y tengo este servicio Y yo soy un operador potente Y voy a tener app En todos los servicios Incluido el Fire TV Este Para no ir a David Quejarse De que Ay a Fernando Perdona De que no tiene el puñetero No sé qué HBO En el Fire Sé que aquí que no importa Pues Pues por qué no Porque Para mí Prime Y Movistar Plus Es No te voy a decir que no Es lo mismo un poco Sí sí no Que a ver Que luego hay otras cosas Como por ejemplo MC Plus Y no sé qué Que sí que depende De Vodafone Depende Sí pero Pero a lo que voy Y merece la pena Estar pagando 100 euros Para poder Tener la aplicación De Netflix Al mes Si te dan más cosas Sí Solo por Netflix No coño Si te dan más cosas Sí pero que eso Que su obsesión De agregar cosas Que al final Ni siquiera están incluidas Porque si me dices Netflix Que tienes un paquete de ficción Con Netflix Venga vale Tienes el paquete de cine Que te regala Disney Plus Este era donde moviste Vale Pero Prime Video Te lo anuncian Te lo promocionan En el plan de Ah Prime Video Pues si Prime Video No puedes contratarlo con ellos Ni es un precio más barato Tienes que contratarlo aparte Por Amazon Y luego meter tu usuario ahí Contazón Parecido también O sea yo no lo acabo de ver No sé Pero bueno Y lo que están diciendo por ahí Valentín No hago ningún truquillo La opción ficción Cuesta más de 100 euros al mes La opción Sí yo te estoy hablando 112 o algo así Creo que es O 100 o algo Pero yo tengo la velocidad De 300 megas Ahora 600 Yo no tengo el giga Yo tengo una línea de móvil Con este contrato Entonces no tengo Tres líneas de móviles Ni cosas de estas Yo lo que os digo Yo tengo ficción Con Netflix Y el paquete de cine Y pago 100 Eso me parece carísimo Y si hacéis amago de iros No os llaman De retenciones En plan Hoy Si haces amago de irte Bueno amago no Si tienes que hacer Una simulación de portabilidad Y te ofrecen Pues sí El 50% Durante un año Creo que si Tienes un paquete de esos normales Y si tienes fútbol Creo que es durante 6 meses Mire yo os voy a decir Con Vodafone Tengo Más Es que me pasa como Canal Plus Le ponen estos nombres Tan ridículamente gilipollas Que al final no saben ni lo que tienes Series ilimitadas Más Hogar ilimitable Más Series lovers Más series Estoy pidiendo una pizza Es que no sé Te juro que no sé Lo que tengo Pero básicamente tengo todo Incluyendo HBO Max Filming ¿Cómo se llama esta otra plataforma? No A3 No A3 HBO Max Filming Prime Video Que lo tengo a través de Vodafone Un giga de línea Dos líneas móviles No sé qué Cuántas más gilipolleces Un equipo financiado Y no sé qué Estoy pagando 86 euros al mes O sea Es porque A ver Es lo típico 150 Uy Pero no tienes las series guays Ni tienes el cine guay Hasta ahora tenía series 2 por Movistar Plus Y estrenos por Movistar Plus Incluido en ese precio Ahí no estaba todo Bueno Tenía AMC Plus Sí es verdad No tenía Ese canal Pero era imposible tenerlo Que cine guay Es verdad Ninguno ya Porque ya no queda Pero bueno Sí hombre sí Jurassic World Por ejemplo O sea Se ha visto en Movistar O la de los Minions Bueno Eso era cine guay De estreno Es lo poco que queda Vale Oye nadie ha dicho nada Del fondo tan chulo que tengo Esto es paradisíaco Hay que atardecer más bonito No Estamos todos esperando Que empiecen a llegarte Los putos mosquitos Y te empiecen a picar Y estás ahí Como con Pues me he echado Me he echado repelente por todo Me estoy asfixiando Ya te notaba bastante repelente hoy Yo no sabía por qué Pero ahora que lo dices Sí sí Pues es por el Ah que te lo has echado también Ah bueno Y luego también comentan Que si la OTT de MGM Plus Que si esto Que si el otro Bueno pues sí Eh Pues bueno Eso Que al final todos rumores Pero esperemos que el lunes Se aclarará todo A ver ¿Qué pasa el lunes? El lunes aún no sabemos Si va a haber directo nuestro Eh David Tú el lunes Estás en condiciones Para Si se habla de la red de prensa Hacer un directo Pues tienes que negociarlo con Fernando Sé que lo tengo que negociar con Fernando Pero tú Porque yo sé tu agenda de lunes Sé que vas a estar Bueno En un sitio así comprometido Pero Eh Que a lo mejor sería interesante Sabiendo lo que es Y si sale algo Puedes hacer un especial ahí Y comentarlo Y adelantar Sí Podríamos hacer algo Sí Igual sí El lunes Ya lo miramos Podemos hacer algo Si hay alguna información oficial Realmente es el lunes El día que deciden Sacar toda la información Pero Información con datos Precios Contenido y demás Si solo es para decir Bueno Si quitamos cero Y ya os diremos Más adelante Algo gordo Entonces Seguimos con Y si no Lo subimos a TikTok Y que nos busquéis en TikTok Que nos busquéis en TikTok Y los vídeos ahí Resumen Resumido de noticias Bueno Un vídeo de TikTok Resumido de David 46 minutos después Bueno Y con esto Recapitulando Recapitulemos Recapitulemos Y ya está Pero bueno Pues bueno Pues con esto Más o menos Creo que hemos hablado Comentado todo Si me he dejado algo Por favor Y queréis que os lo comentemos Escribirlo Porque muchos son comentarios Cositas así Yo de verdad Yo sí que estoy abierto A que si Me ofrecen Buen cine Y buenas series Y buen contenido Además documentales Programas en abierto Como Susi Caramelos Que me encanta Estoy enamorado de ella Ilustres Ignorantes No lo veo en nada Pero bueno Ojalá pudieran A mí sí que me encanta Te gusta Bueno pues todo esto Pues tener acceso a eso Por un precio de 14 euros Y además que te metas al fútbol Me parece genial Ahora Si es Lo que tenía Elite Por 8 euros O lo que fuere Y Que me lo suben a 15 Solo para los partidos de fútbol Y me quitan cero Y yo que sé Eh Se lo van a comer ellos Porque me voy a dar Igual te incluyen en la MSL Sí claro De todas las plataformas Va a ser esta Pero bueno Vale 4 eurillos ¿No? Lo que vale No es que Eso es lo que me da Ahora Vodafone Es decir Claro ahora Vodafone Bueno aún no me lo han dicho Pero se lo marean Porque esta es otra Como han quitado El Series 2 Y el Estrenos 2 Claro Tienen que rellenar Esos canales con cosas Entonces en el de series Han metido AMC Plus En el de cine Han metido AXN White Movies O lo que sea AXN White este O no AXN Movies Perdona AXN Movies AXN Movies Y Y seguramente meterán Este de telenovelas Dice que digo yo Perdona series Y telenovelas No es lo mismo Hombre el cambio No es muy bueno Al menos a nivel de cine Me refiero Porque a ver Ya No lo veo Pero bueno No sé No sé Se tienen que poner Todos un poquito Las pilas Y que tampoco Me sorprendería Que de repente Movistar Llega a un acuerdo Con las plataformas Para ofrecer este pack En sus sextos Es decir que Yo creo que a Vodafone No le caería De esto Instalar la app En vez de hacerlo En un canal lineal No tendría ningún problema En hacerlo creo O sea que Podría ser A ver a ver Todas las especulaciones Vamos a esperar un poco A ver Cosas que hemos hecho Son vamos a decir Oficiosas Para ser reales Pero el detallito Concreto No se sabe Sí No se sabe Vamos a esperar unos días Pues ya vamos Pues ya vamos así Un poquito A la recta final Y como sabéis Siempre acabamos un poquito Con noticias en breve Entonces vamos aquí Con la primera De las noticias en breve Que es Film & Co Se suma a la familia De Más Media TV Formado por más de 160 canales Y si te preguntas ¿Qué es Más Media TV? ¿Dónde puedo contratar Más Media TV? Pues esto todos Nos lo preguntamos nosotros Al final Más Media TV No es una plataforma Que tú puedas llamar Y contratar Con cualquier compañía Sino es un servicio Que le ofrece Servicio a cable operadores O a televisiones de estas Más locales Ahora mismo Han firmado un acuerdo Con Adamo Y 7Play Yo 7Play no sé ni lo que es Pido disculpas a 7Play No me suena A mí no me suena Yo siempre he pensado Que era Adamo Pero tú igual es Adamo No sé Adamo Si no tienes tildes Por ningún sitio Bueno, he tratado mayúsculas Yo que sé Adamo Pues puede ser que sea Adamo Las mayúsculas Llaman tilde también Vale Pues son un servicio Que esto Bueno pues Ahora incluyen Este canal Film and Co En su paquete Pero también incluyen UTV No me acuerdo como se llamaba Y más cosas Es decir Más media TV Están añadiendo bastantes canales Y ahora ofrecen Más de 160 canales En ese pack Si tenéis alguna de estas Plataformas Tenemos más noticias Nos vamos a la siguiente Madre mía Yo tengo que hablar de fútbol David Que horror Rakuten TV Lanza el nuevo canal FIFA Plus Bueno Si no lo sabéis Rakuten TV Es una de las principales Plataformas de streaming De Europa Mano de japoneses ahora Que lanza un nuevo canal Fast de fútbol FIFA Plus Para los aficionados Al fútbol Y para que podáis disfrutar De toda la emoción Del deporte Que más Que más Que más Gusta ¿Qué dices? A mí Esto no me gusta Esto no está escrito para mí Ni por mí Bueno ya que has hecho Canal Fast Fast no es de rápido No es un canal rápido Son siglas Que viene a decir Canal que se financia Con publicidad O sea Canal con anuncio Canal con anuncio Bueno Que es Pluto TV Pues sí Es como Pluto TV Pero Rakuten Pues FIFA Plus Cuando se estrena El 20 de julio Podréis ver Series y producciones originales Como Captains The Chosen Few Los elegidos The Happiest Man in the World El Hombre Más Feliz del Mundo Ronaldinho Iconos Bravas de Juárez ¿Qué leyes es esto? Esto debe ser de Juárez México ¿No? Como equipo femenino Es que FIFA Que es de No pregunto FIFA es internacional Vale Captain Fantastic La Bota de Oro La Mano de Dios Y bueno Hay muchas otras cosas más Que no voy a leer aquí Porque Pues eso Pero bueno Que tenemos Ay no Que me equivoqué Que no era esta Vamos para atrás Que tenía que cambiar En la otra pantalla Que yo aquí voy a Más noticias breves Más noticias breves Súper rápido Pues nada Siempre habláis de Samsung TV Pues yo tengo una LG Vamos a reivindicar Los canales LG Channels Que añaden Más de 40 canales Gracias al acuerdo De LG Con Binge Corea Canales de música Canales de series Canales de acción Canales de no sé qué No voy a leer los canales Pero eso sí No Iba a decir contenido En 4K No Contenido K Que es como llaman El contenido coreano Yo en plan Ah en 4K No es contenido 4 Perdón Es que también estaba LG Y yo en plan Ah no Es que me di cuenta Que es la marca Pues nada Más de 40 canales Se añaden ahora de golpe Para cines Series Novelas K-pop Y cositas de estas Y otra vez Que de verdad Fernando Ahí David Que no aprendo bien Y la cuarta noticia Y la cuarta noticia Que es No es esta La cuarta noticia Ay que no la he abierto Pues nada Eventos y experiencias Eventos y experiencias De Dazón Que lanzan A través de la app Un nuevo servicio Para poder contratar De momento así En fase experimental Poca cosa Pero podréis contratar El sistema se acordará De tus equipos favoritos Te ofrecerá Como se dice Eventos Acceso a partidos Y demás cosas Eso sí Pagando siempre Pero un acuerdo Con Dime Money Que deben ser Un sistema de ventas Yo no sé muy bien Cómo va esto Pero bueno Pues eso se integrará El sistema de ventas En el Deco O en el El app perdona Y podréis comprar Cosas en Dazón Estas cosas Nunca funcionan al final No van Porque si es algo muy bueno Nunca va a estar Y si es algo muy esto No sé Bueno Ahí está Y ahora sí Que ya hemos acabado Esto Uy Muchísimas gracias A Vórtice Por ese follow Que hace 3-4 minutitos Y no lo había visto Luego comenta Que también Dice Vórtice Que también sería interesante Que se pudiera Contratar Usar el Deco Del Movistar Plus Con 0 O 2 Perdona No sé ni en qué idioma Hablo Con 8 Con O2 Podría ser A ver A saber No lo sé ¿Por qué no lo sabes? No, no Que no que lo haga Pero que sí No, no, no Es que como también Sabemos qué ha pasado Con este Movistar Plus Que va a ser Va a tener aplicación En todos los dispositivos Va a tener aplicación En un Fair TV En una tele Samsung Va a estar en Android En Movistar Se supone que sí En los iPhone De hecho La aplicación De Movistar Plus En dispositivos Ya directamente Es Movistar Plus En los teléfonos Ya no Se ha coletido En dispositivos Y se la empiezan a quitar Esto no hay como Bueno No sé Sí, yo creo que Con lo que tienen Ya no tienen que cambiar nada Simplemente Reorganizar un poquito Y eso Dice Valentín Que podría aprovechar Para agrandar Las pantallas De videollamada Estas de aquí Las nuestras Más grandes aún ¿Queréis ver a David Más grande aún? Madre mía David No, no Yo me alejo Sí, sí No te alejes No te alejes Pues nada Esta luz no me favorece Esta luz no te favorece No, siempre sí Como no tenemos Sección de Fernando Pues no vamos a hablar De cancelaciones hoy No vamos a hablar De proyectos No vamos a hablar De ninguna cosa Entonces que hemos hecho Pues nada El top 10 De series de Netflix ¿Por qué? Porque hemos dicho Pues vamos a hacer algo Entonces vamos a ir Con el top 10 ¿Te parece? Así Esta semana Para tener una idea Así Algo diferente Ya hemos hablado antes De lo de la huelga De actores Las consecuencias que tendrá Ya la veremos Pues en la posición Número 10 La serie que no le gusta A Fernando Ni a su Señora Valeria Pues mira A la mía sí Me parece un truño Pero a la mujer le gusta Le gusta No sé Bueno no la he visto Ya está por la tercera temporada En Netflix Pues es el décimo programa Más visto Según Netflix Estos datos Vienen de la mano De Netflix En la posición número 9 Tuneadme la casa Madre mía Estos realities Dios mío Que ya veo Que le va a salir bien La jugada A HBO Max Con su Con mi Discovery Bueno pues Tuneadme la casa En el 9 ¿Qué de qué va este programa? Pues esto es lo típico Que tú le llamas a una gente Y dices Ay no tengo espacio en mi casa Y te tiran toda la mierda Y te ponen Tres cosas de Ikea Y con la mierda afuera Dicen Que bonita queda Luego dos meses después Cuando vuelven a la casa Siempre es una mierda Porque has vuelto a meter todo Y no hay sitio Pero bueno Secreto Tirar cosas Tengo que aprenderlo Que tengo más mierda Yo que poco Dios gené Totalmente En el número 8 Esta cosa que no te gustará Porque es anime Record of Ragnorak Pues bueno Ragnorak ¿Es el Ragnorak De la lluvia? No es el Ragnarok Ragnarok ¿Ahí dije Ragnarok? Ah, era Ragnarok Sí, Ragnarok Es como el juego De la Play Que también siempre lo digo mal Pero bueno En el número 8 En el número 7 La caza Esta es una serie Un poco rara Bueno, no es una serie Sí, es rara Es una serie que cada temporada Tiene un nombre distinto El común es la caza Y es esa cosa que tiene El nombre este Bueno, voy a intentar buscarlo Pero Espérate Voy a mirar Cómo es Espera Que estoy entrando en mi perfil Así súper ¿De quién hablas? De la serie Este La caza Uy Perdona Que te está entrando el audio ¿Verdad? No Sí Uy Esto es lo malo De poner De conectar Netflix Pero ahí quieres poner El trailer No, quiero ver Cómo se llama La serie ¿Quién? El actor No, la serie Ah, la serie La caza La caza Vale, sí Es la temporada Una se llama Aguadiana Otra Tramuntana Y otra Monteperdido Esta es la nueva temporada Que no sé cuál es Porque aquí no lo ponen en orden Pero bueno Pues nada Esta es la caza En el número 7 Serie española Por cierto La serie 6 Una de las mejores series del mundo Británica Obviamente Black Mirror ¿Has visto esta nueva temporada? No ¿Te gustó? ¿Alguna? No En su día empecé a verla Y sin más Que era muy inteligente para ti Demasiado No entendía absolutamente nada Por eso dejé de verla Bueno Pues Porque soy un poco tonto Un poco solo Bueno, vámonos a la 5 La No, el reboot No Que han vuelto a poner Esa serie De hace lustros Y que Mil años Cosipier Bueno, de dos mil y pico Dos mil y tampoco mil Pero Pues nada En el número 5 En el número 4 Falso amor Este reality Que presenta esta chica Que yo siempre digo Que es muy mal gusto Presentar un programa De traición, amor, odio Cuando Bueno Tienes cosas de juicio Por haber matado a tu marido Yo Sabéis que no juzgo a la gente Pero bueno No me busques problemas Con lo que vas a decir No, bueno Esto es un hecho Que sí que estuvo Tuvo juicios O sea La policía italiana No la española ¿Qué crees que está En el número 3, David? Siendo Netflix Me da miedo pensarlo Si te digo que es un videojuego Te da una pista Pues te digo que no estoy nada Pues diría que The Witcher A ver si no me he equivocado No, The Witcher En el número 3 Bien Pues nada Tampoco la he visto O sea que nada Paso La 2 Dale Dale No sé El abogado de Lincoln Sería que hablamos ¿Cómo que? Sí Del Lincoln Del Lincoln Del Lincoln Sí, que es un coche No es del Porque es el abogado del Lincoln Como decir El abogado del SEAT O del Ibiz Vale, vale Esta sería Yo tengo que ir Oye, ¿no has visto nuestro especial Con Antonio y CJ? No, no No Qué mal A mí es que esta serie que hacéis No me Otro sí, pero ese no ¿Y la de Silo tampoco? Tampoco lo vi Porque como no he visto la serie No creo que me la estripeis Ah, bueno, sí Pero hay una parte Acuérdate que hay una parte Sin spoilers Y ya vamos con la última Lo escuchar en el podcast Porque recuerdo que todos esos programas Los subís al podcast Y son muy interesantes Pues nada Y en la posición número uno Seducción fatal A la serie de una profesora Que se lía con un chico más joven Y que tiene que tener las consecuencias No sé Un poco sorprendido con este Con este contenido así No sé No hay nada Que no hay nada así muy Bueno, The Witcher sí, ¿no? Pero que no hay nada así muy destacable No hay Stranger Things No hay Estas Sí, no hay nada llamativo O sea, que se están ya estrenadas hace tiempo Entonces, bueno, que bueno Después de luego Si pudieras me has matado Ya, ya Pero bueno Esto es la información que da Netflix Como más visto más horas Que también tampoco sabemos muy bien Cómo hacen ellos los cálculos Porque acordaos que Es muy difícil que una serie corta Y de poca duración Pueda acumular el mismo número de horas De visionado que una serie larga Y con más horas Con lo cual Puede ser la mejor serie del mundo Pero como sea de 20 minutos Y 6 capítulos Por mucho que lo vea la gente Sí, no va a estar en el top 10 Por eso te digo Una escala en el ranking Por eso te digo que Cada plataforma y cada sistema Tiene una manera de hacer el ranking Y ese ranking hay que saber Interpretarlo de una manera u otra Pues a ver Que creo que ya no me Uf Que no le he dado al chat Hay bastantes cositas Falta Falta menos de dos semanas Para saber si Disney Plus Esta vez sí cumple su palabra Estamos hablando de Chapuces en casa ¿No Valentín? Diría que sí Sí, sí, sí Luego lo he puesto más abajo Vale, vale, vale Luego le preguntan qué palabra Y entonces ya lo explica Vale Que en teoría El 25 llega Un Chapuces en casa A Disney Plus Serie que Valentín Está esperando Sí, porque lo anunciaron Hace tres meses Ya cuatro En abril también Le iban a emitir Vaya nivelazo El top 10 de Netflix Yo tengo que decir Que no es como antes Que había series guays Ahora estás mirando El abogado de Lincoln Es la única así Pero bueno A ver qué comentan por aquí A ver La caza muy buena Cada temporada Mejor Dicen Pues nada Tenemos que verla ¿Tú la vas a ver? No O sea, no la he visto Y no sé si voy a poder verla Voy a intentar verla Pero no prometo nada No tengo tiempo No me da la vida Tengo muchas cosas acumuladas Y nada Que dice que Vortice que igual tiene razón Que la cancelación de Sálvame Ha afectado al top 10 de Netflix Bueno El que es verano La cancelación de Sálvame Hay muchas cosas Que puede hacer que en verano Sea muy diferente Lo que la gente ve Y deje de ver Y también comentan Que te estás fundiendo En un croma De color negro David Es que estás no sé de noche ya Encima no se ve Mi camisita de los Goonies No se ve Sí que se ve Se ve una cosita Así ahí Pero bueno Pues yo creo que No me queda nada más Para contar esta semana ¿No? ¿Cuándo volvemos? Bueno Esto os lo comentaremos En redes En principio El lunes a las 9 Para lo que hay que ver Donde hablamos De los estrenos De la semana Movistar Plus Tiene un anuncio Bastante importante ese día También tenemos que decir Que Fernando Es posible que ese día Tampoco pueda hacer el directo Sí o no Y David también va a estar En un sitio un poco peculiar Ese día Entonces tenemos que Cuando me digan Si hay algo emocionante Para hablar Yo creo que sí Me apuntaréis Fernando también Sí, ¿no? Si hay algo interesante Ya nos organizaremos Ya os organizaréis Os apañaréis Bueno, pues nada Rezar que el lunes Se anuncie algo interesante Y a las 9 Os lo comentamos aquí En Lo que hay que ver O Hablemos de Teleexpress Ya miraremos lo que es Y si no El jueves Volvemos con Hablemos de Tele Y bueno Como es verano Pues vamos así Un poquito Pichipicha A seguirnos en las redes Y todo lo demás ¿Cuáles son nuestras redes? Ahí David Que yo nunca me acuerdo de esto ¿Qué tenemos? Estamos en Estamos en todas Estamos en Instagram Estamos en Facebook Estamos en Twitter Tenemos dos cuentas Tres cuentas La de deportes La normal Y la de series Estamos en YouTube Estamos en TikTok En Twitch En TikTok Vamos a empezar a jugar Con TikTok A ver qué pasa A ver si os gustan Vídeos que hagamos cortos O lo que sea En OnlyFans también Pues mira Eso es secreto Eso tienes que buscarnos Y espera ¿Cómo se llama esta nueva De Facebook? Que es Twitter No, no se llama No, ahí de momento No está mal Estamos diciendo De todos los Killers Que va a haber de Twitter Queremos ver Con cuál es el que realmente Se va a quedar Porque también hubo otro Aquel mastodón Sí, mastodón Se sigue llamando Y ahí Sí, sí Y bueno Pues eso Voy a matar a Twitter Y de momento parece que nadie A mí me encanta Me encanta este mensaje Porque es totalmente cierto David parece que va a dar La puntuación de la Eurovisión Si se viera un poco más atrás Hay algo de luz A ver, pero ponte como Una torre Eiffel ahí Mira, pongo así La piscina No, no Siempre tiene que ser Como un monumento Algo así Sí, pues por eso Fíjate ahí Eso parece que estoy ahí Ahora parece que estás En Grecia, por ejemplo Ciudad nocturna Por eso estoy en Grecia Entonces voy a dar Dos puntos A mi país preferido Para dar dos puntos Siempre que es United Kingdom Bueno, pero que está siendo Muy generoso Déjame acabar Déjame acabar Guayomini Dupois Ay, cómo sois Que lo de Guayomini me mata De verdad Pero es que suena Guayomini Pero es Guayom Guayom como de rey, ¿no? Unido, ¿no? Uní Guayomini Ellos dicen Guayomini Yo oigo una especie de Guayomini Yo oigo Guayomini Pero yo creo que ellos dicen Guayomini Y nosotros lo oímos como Guayomini Yo creo que es así, ¿eh? Pero bueno, no sé Pues eso, que me encanta Lo de Dupois y Tupoint Dupois Y los perros más para ingratar Yo siempre Te juro que Y llamarme tonto si queréis Por esto, por muchas razones Yo entre Suiza y Suecia Siempre estoy como En plan, pero esta es la de Esta es la de la vaca El del chocolate, ¿no? Entonces el otro es la de Suiza y Suecia Me cuesta mucho La geografía del sistema inglés Si es que los americanos salen No, no, no A ver, pero Pero en inglés Es más fácil Sweden Es nórdico Switzerland Es el Porque Sweden, Switzerland La diferencia El problema es en español Que es Suecia y Suiza Que puede haber confusión Por eso te digo que en España Switzerland 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 Y Sweden No, no tiene nada que ver Pero por eso te digo que en inglés Me es fácil En inglés me sale a la primera Ah, en inglés que es fácil En inglés es fácil Es cuando estoy en España Y me están Suiza Suiza, Suecia Suecia, Suecia Suecia, Suecia ¿Cuál es? ¿Cuál? Los confundo siempre Estos dos Suiza son los neutrales Los que no se meten en nada Suiza es los Los chocolates Ah, y donde se blanquea el dinero Y Suecia Los de los bancos Vale, los de los bancos Suecia es Lo que está ahí arriba Pues No te voy a preguntar ¿Cuál es la capital de Suecia? Porque te voy a humillar aquí en directo Así que no voy a La capital de Suecia La capital de Suecia Es No me acuerdo Estocol Ah, no, no Sweden Vale, vale, vale Estás pensando Estás pensando Estocol Estás pensando Estás pensando Vale, espera Encima dice que estos debates Que le gustan más Que el tema de cine y series Que me aburre casi siempre Pues muy mal Muy mal Porque es parte de la televisión Es parte de la televisión Parte del encanto El cine y la serie Pero sí que es verdad Sí que es verdad Que siempre intentamos buscar Formas para dinamizar Entonces cualquier comentario Así Cositas así Comentárnoslos Y sí que siempre vamos a buscar Alguna manera de Pues dinamizar O Porque sí que sabemos A ver, aunque parca mentira Sí que sabemos en qué momento Estáis mirando En qué momento hacéis así Con la cabeza En qué momento no estáis escuchando O sea Lo tenemos todo minutado Lo sé, lo sé Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo tenemos todo minutado Así que bueno Poco a poco vamos a intentar Pero bueno Cualquier sugerencia que nos deis Bienvenido sea David Nos despedimos hoy Capital de Suazilandia Esa no me la sé Mira La de Suazilandia no me la sé Pero ahora te voy a pillar Con una Michael A ver si te pillo con esta Te voy a pillar con dos Joder Una es de Bueno La capital de California Joder Esta ya me la preguntaste El otro día Por la mierda De la mierda aquella Y yo te Y la gente dice Los Ángeles Y otros dicen San Francisco Pues no No A ver si alguien me la dice O sea que voy a decir Que alguien me la diga en el chat Pero Pero alguien va a buscar en Google Y es trampa Empezaba Cree que sabe cuál es ¿Era Sacramento o algo así? ¿Sacramento? ¿Era Sacramento? Oakland es la capital de Suazilandia ¿No? Oakland Sí, 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 sí Es Oakland ¿No? No Que sí Concholes Que no Que es Sacramento No Sacramento es de California Sí Pero de Suazilandia ¿No es Oakland? No tengo ni idea Espérate A ver A ver Yo creo que no Y espera que te hace la otra ¿Cuál es la capital de Australia? Esa es Canberra Esa sí que me la sé No es Sydney Sí Pero esa Además te la hice yo la pregunta una vez Ah, no No La capital de Madbun Claro Claro Bueno Que estamos ya Ah, sí Que están subiendo las visitas Todo el poco Sí, sí Que Que bueno Pues un día hacemos Un programa así Especial de geografía O algo así Sí, sí La capital de Dinamarca Venga, rápido Michael Denmark Pero Denmark es Te dijo que me lo digas en danés Si quieres En español No me acuerdo No me acuerdo De la sirenita Ahí está Copenhagen Es eso Puedes decir Copenhagen Si quieres Copenhagen Vale, sí La sirenita Copenhagen O Copenhagen Que por cierto Que este año Claro La Eurovisión es ahí Y es en Melmo ¿No? ¿Es Melmo la ciudad Donde se celebra este año La Eurovisión? Yo sé que se escribe Malmo Con diéresis Que yo he estado en Malmo Por cierto Hay un tren que te lleva De Copenhague A Malmo Tren directo Que está muy cerquita Y es curioso Ves como El café vale Tres veces más Que Copenhague Pero Han estado 50 kilómetros Yo cuando estuve En Copenhagen También Aluciné Como ¿Viste esos túneles Que se caen Como dentro de una isla Y subterráneos Debajo del agua? Qué de locos eso Dio Un vértigo ¿Nunca viste? Estos Son como unas carreteras Muy raras Que en vez de hacer puentes Por encima Como hay muchas islas Tú Se meten Y de repente En una isla Cae para abajo Y tú ves la carretera Que se cae Y si estás en el avión Ves como una carretera Se mete como un agujero enorme Y desaparece en medio del agua La carretera De hecho El tren que va de Copenhague A Malmo Se mete un rato Debajo del agua Y luego sale Y sale Pero bueno Bueno pues Ahora sí que Están comentando Es así El túnel que va a Malmo Efectivamente Ah es el túnel Que va por debajo del agua Ah vale vale Sí El canal de la mancha ¿Cómo se llama el canal de la mancha En Inglaterra? ¿Cómo lo llamáis? ¿El canal de la mancha? No será No será Spot Channel ¿No? El canal de la mancha Si me lo dices No sabes cómo se llama El canal de la mancha Que tú eres de allí Michael te estoy pillando Se llama Se llama nuestro Vamos a acabar con este tema absurdo Vamos a acabar con este tema absurdo Hoy no vamos a hablar ya de series ¿No? Nos despedimos ya Nos despedimos ya Sí, sí Vale El Channel of Duty Podría ser así Es una mancha Está sucio Es verdad Yo decía Spot No pero se llama Sí Una para que ilustres a todo el mundo Porque esto es una cosa Que hay muy poca gente Muy poca gente no Pero bueno Que hay mucha gente que no lo sabe Y tú espero que sí ¿Cuál es la diferencia Entre Gran Bretaña Y Reino Unido? Eso sí Esta sí la sabes Sí, espera Ah mira El English Channel El canal inglés ¿Ves? Lo nuestro es lo que te dije yo Sí El English Channel Por eso se llama The Channel Tunnel Y yo no sabía en plan Sí, el canal Canal Channel Pero claro Como es British Para que no lo decimos nosotros A ver La diferencia entre Ah Voy a explicar Inglaterra Voy a empezar por lo básico Inglaterra es La capital es Londres No me preguntéis las otras Inglaterra ¿Vale? Y dentro de la isla La isla Toda es Gran Bretaña La isla grande Eso es Great Britain Que incluye a Gales Que está aquí Inglaterra, Gales Igual me estáis viendo al revés Porque Y Escocia Y Escocia arriba Y alguna que otra isla No todas Alguna que otra isla Luego United Kingdom Reino Unido Es la unión de Great Britain Gran Bretaña Esto que ya hemos dicho Estos tres países Más el norte de Irlanda Que Irlanda Es toda una isla Pero la isla Está dividida en dos partes Que es Irlanda del norte Que pertenece Al Reino Unido Hay el Reino Unido Y Irlanda Sin sur Sino Irlanda Que es El país europeo Que no pertenece al Reino Unido Y además Alguna otra isla Y luego hay otro nombre Que no me acuerdo como era Que incluye más islas Incluyendo las libre De impuestos Y cosas Y demás cosas Pero si Esas son las diferencias Luego está la Commonwealth Bueno pero eso no tiene nada que ver con eso La Commonwealth Es otra cosa Y luego está el señor Dedos de salchicha Y luego la reina Ahora rey de Inglaterra Es rey de Inglaterra Bueno de Inglaterra De Reino Unido De todo el mundo De Canadá Y de Australia Y de Australia Sí Es el rey de Canadá No os lo perdáis Pero bueno Normal que los canadenses Se quieran ir Los francófonos Se quieran De penínsar A la gente de Quebec Y por qué Y por qué las olimpiadas Van como Es que esto Esto os lo pregunté yo muchas veces De deporte No entiendo Porque a veces vamos como England England Al fútbol Y luego a veces vamos como A ver al fútbol Yo por lo que Creo que alguna vez hoy Igual me estoy equivocando Es que como los Ingleses fueron los que inventaron el fútbol Pues que se Las permitía ir por separado Pudieras Esa era la idea O sea Pero entonces que va Pero bueno Que si no es Gran Bretaña Pero porque por ejemplo En Ruby Sí que es Inglaterra Escocia Gales Sí Pero como también es un poco País tradición De esas cosas Cinco naciones Y cosas de estas Y esto Bueno también Pero quitando esos deportes Yo creo que todos los demás Van como Reino Unido Como United Kingdom Sí pero Pues se pone GB No se pone UK Ah se pone GB Yo juraría que Luego me suena GB Lo que están diciendo aquí A mí me suena que pone GB Pero a mí no me suena Ah que van como GB Y no UK Ah se ver están comentando Sí pero Pero no me suena Que de repente Islanda del Norte Vaya separado Como país ya ya Entonces no sé Bueno no sé Bueno Ahora sí que creo Que esto está ya Degenerando demasiado Un poquito Deberíamos despedirnos Sí 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 Déjame preparar todo Para despedirnos Pues lo dicho Esperemos que estéis pasando Un tiempo súper guay Un calorzazo Impresionante Porque yo estoy sufriendo Y si yo sufro Yo quiero que vosotros También sufráis Pues nada David Muchísimas gracias de verdad Por sacar tiempo Que sé que son Días difíciles para ti Ya hablamos Negociamos para el lunes ¿Te parece bien? A ver qué pasa el lunes A ver qué pasa el lunes Sabemos que es el 17 Sabemos la hora El lugar Estamos invitados Vamos ahí No, 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 no No hay nada oficial Vamos Pero supuestamente Van a hacer Van a lanzar La nota de prensa O lo que sea Supuestamente Ahora que nadie Venga el lunes A decir Pues dijeron el lunes No, no O sea Ya no sé lo que nos has dicho Que el lunes Se va a hacer oficial El lunes se va a hacer oficial Pero no va a haber ningún acto De momento Que sepamos No hay ningún anuncio De prensa En plan Que ya han convocado La prensa Me refiero Para hacer esto Bueno Igual Hacen como hacen Muchas veces Que simplemente lanzan La campaña Y ahí ya tenéis Toda la información Bueno pues eso Lunes A ver si a las 9 Nos veréis De alguna manera A lo mejor a mí solo A lo mejor a mí con Fernando David O a lo mejor los tres Y además al presidente De Movistar Plus Para explicarnos De qué va la plataforma Es que no lo sabemos Esto es muy improvisado Todo De mi parte Nada más ¿Te habéis algo más que contar? No, nada más Que buenos días a todos Gracias por seguirnos No, y era broma Lo de antes Espero que lo paséis súper bien Que no estéis sufriendo mucho Con el calor Y nada Disfrutad del verano Y nos vemos el lunes Hasta luego Adiós Adiós